bueno amigos estos días han estado bastante moviditos aquí dentro de la comunidad de call of duty porque hemos tenido bastantes noticias sobre el futuro de la saga a futuro inmediato prácticamente estamos hablando de este mismo año porque si amigos las filtraciones más importantes y más recientes sobre la saga dicen que el juego que activision nos presentará este año 2023 será call of duty modern warfare 3 si amigos lo que todos esperábamos lo que todos veníamos pidiendo al fin tendremos un nuevo warfare 3 quizás no en la forma en la que lo esperábamos pero sin duda es una muy satisfactoria esta información la sacamos de jason schrider un leaker que tiene un muy buen ratio de acierto en las cosas que filtra por lo cual considero que es una fuente muy confiable la verdad y bien esa es la noticia básicamente tendremos un modern warfare 3 en 2023 y quiero que empecemos a analizar esto parte por parte porque me parece que tiene bastantes implicaciones de las que nadie está hablando mucho la primera es que recordemos que cuando salió modern warfare 2 nos prometieron que no habría un call of duty en 2023 que por fin íbamos a tener un año sin que salga un call of duty para esto esto nos sucede desde que la saga nació por lo cual pues es interesante pero claro nos dijeron que tendríamos una gran expansión para el modern warfare 2 del año pasado algo así como un dlc pero más tocho con muchísimo contenido a efectos prácticos sería como meter todo el contenido de un nuevo juego en uno que ya está publicado y la verdad tengo muchos problemas con esto en primera creo que sí que era necesario que durante un año no tuviéramos un juego ya que como hemos visto últimamente la saga se ve prácticamente sin inspiración en muchos aspectos por lo que sacar del camino el estrés que conlleva un nuevo juego y o sea entiéndase como las campañas de marketing el branding sacar una nueva entrega venderla y eso sólo hablando de los aspectos más económicos del juego por decirlo así porque si hablamos de lo que es el juego como tal por más que recicles todo lo que hiciste en el juego anterior sí o sí tienes que cambiar una que otra cosa para que se note que son entregas distintas que bueno eso puede ser algo bueno pero en líneas generales sacar un nuevo juego es un enredo total en ese sentido además si les da por otra vez hacer operaciones especiales por ejemplo pues tienen que diseñar algo en temas de la campaña pues tienes que hacer una nueva historia lo cual supongo que ya estaba en los planes de esa dichosa expansión pero igual tienen que hacer más cosas porque es la campaña individual de un juego no es una expansión y bueno ya ni se diga de los zombies que claramente creo que también estaba en los planes de esa supuesta expansión pero igual es mucho trabajo simplemente por la tontería de sacar un nuevo juego pero oye está bien me parece que está bien quizás hubiera sido muy pero que muy feo dejar al modern warfare 3 clásico como el único juego sin recibir su propio reboot además considero que está bastante bien que modern warfare 2 tenga una secuela no lo veo mal y si se lo trabajan muy bien puede hasta superar a las dos entregas anteriores y decir que es definitivamente mejor que su antecesor lo cual oye estaría muy bien como un cierre de trilogía pero ok estos son los aspectos más generales de la entrega vamos a centrarnos punto por punto sobre la información que tenemos y lo que podemos especular al respecto de este juego la campaña fue sin duda el atractivo principal del modern world for 3 original hace unos días estábamos repasando aquí en el canal por medio de un documental en la campaña de modern world for 3 y madre de dios fue otro nivel yo no estoy seguro de que a nivel de guión y de cinematografía esta campaña sea superior a la del modern world for 2 original pero siento que la campaña del world for 3 tiene algo especial tiene una serie de momentos una narrativa tan bien construida que se apoya en sus dos predecesores y la manera tan fina en la que termina con la historia que se nos había contado a lo largo de esta trilogía es algo especial en ese sentido me parece que un modern world for 3 de 2023 tiene más presión porque es eso el cierre de una nueva era del cierre de esta saga que puede hacer dos cosas ser tan icónica como la trilogía original lo fue para los que la jugamos o puede ser un auténtico pufo no lo creo en serio no lo creo espero que no porque por un lado tenemos a makaroff asegurado nos lo confirmaron en la escena post créditos y tal así que por ese lado estamos muy bien luego tenemos que el general shepherd sigue por ahí dando vueltas y dado que nos traicionó tiene asuntos pendientes con la fuerza operativa 141 tenemos que hay la posibilidad de que graves siga vivo lo cual me ilusiona mucho la verdad tenemos a valeria por ir rondando que también puede ser determinante y para rematar tenemos que la fuerza operativa 141 es más fuerte que nunca solo el equipo principal que pasó a ser el equipo ghost está conformado por price gas soap ghost alejandro el compa de alejandro probablemente por ahí está alex y fara kamaroff nicolai y quien te dice a ti que javier otro personaje brutal no puede aparecer por ahí ya sea para dar por culo para ser un aliado entonces tenemos una posible guerra de tres frentes que fue básicamente lo que vimos en el modern warfare 2 original vamos a ver cómo lo llevan quizás aquí lo hacen más grande quizás aquí lo hacen más pequeño no lo sé porque además todavía había falta muchos personajes por ver que en su momento fueron imprescindibles para la historia como sandman frost y yuri aunque dado que no vimos a roach pues yo no confiaría tanto de ver a estos personajes pero bueno para mí son súper necesarios para la trama espero verlos al menos como cuando griggs apareció en el modern warfare de 2019 no sé sería un lindo detalle para los veteranos lo malo es que precisamente por todo el potencial que tienen quizás sea la campaña con mayor potencial desperdiciado no más las últimas dos ya tuvieron personajes tipo el lobo tipo jadir tipo grapes o tipo hassan que son personajes sumamente desperdiciados por ese lado me da miedo pero sinceramente no dudo que nos den un buen producto creo que tanto infinity world como raven como sledgehammer games como activision entienden que la campaña puede ser la diferencia nos demostraron en modern warfare en el modern warfare 2 más o menos y si este modern warfare 3 no tiene una campaña icónica que sea de las mejores de todos los tiempos y que marque un antes y un después para la historia de call of duty no creo que este vaya a ser un buen juego pero bueno tengamos la confianza al estudio hablemos del multijugador otro asunto muy especial para lo que puede ser el modern warfare 3 de este año y aquí me parece que la presión es mucho menor pero mucho menor porque el modern warfare 3 original no nos engañemos puede ser muy mítico y muy todo lo que tú quieras pero no es ni de lejos un multijugador top dentro de la saga call of duty tiene muy pocas innovaciones respecto a sus predecesores tiene un meta extremadamente desequilibrado una paleta de mapas con muy poca calidad y cómo olvidar ese apartado gráfico horroroso o sea sé que mucha gente se ve puede echar encima porque el multi de warfare 3 fue muy mítico y si cómo olvidar las moabs en domi usando la acr 6.8 el nacimiento de tantos y tantos canales de la comunidad de call of duty es algo legendario sí pero eso no hace que modern warfare 3 o por lo menos el multijugador de modern warfare 3 mejore como producto porque la verdad no fue bueno fue decente pero sin más no fue algo sobresaliente como lo fueron los anteriores y la verdad para mí el tema de los mapas y por el motor gráfico se ve muy pero que muy inferior por lo que este nuevo modern warfare 3 de 2023 no creo que tenga mucho problema en superar al original simplemente con algunas cosas como meter la moab como tal meter una cp tener los huevos de volver a meter una acr como tal que ojalá no esté tan rota como lo estuvo la original y tratar de hacer mapas que sigan la línea de lo que se ha estado haciendo en los últimos modern warfare han salido muy buenos mapas aunque tampoco se sorprendan si este juego es el que más mapas reutiliza de su versión original dado que hay mapas como baccarat o arcaden son la clara muestra de que esa estructura de mapas que se aplicó en modern warfare 3 original y en call of duty ghost sería perfecto para lo que son los call of duty actuales con el motor gráfico actual y la movilidad actual de resto los modos de juego que ya estaban ya los están metiendo el tema de los cosméticos y todo eso pues va más que bien y creo que de lejos este multijugador puede superar por mucho al original en términos de calidad tengo una gran duda sobre este juego y es que como se filtro que el juego tendrá zombies no sé si vaya a haber operaciones especiales las veo muy prescindibles si se van a animar a tener zombies claro por lo que no lo veo claro no no sé si lo van a hacer pero en el caso de que las metan por favor no pido mucho simplemente hagan lo que se hizo en el modern warfare 3 original tomar misiones de la campaña y expandirles un poquito el lore como no sé con qué excusa la que sea todo sirve en modern warfare 3 original todas y cada una de las operaciones especiales eran escenarios reciclados de la campaña con una misión secundaria interesante como rescatar a un rehén completar un entrenamiento recoger muestras químicas volar lámina de diamantes que eso fue lo mejorcito o sea lo que sea lo que sea estoy seguro de que si hacían eso en el modern warfare 2 íbamos a tener operaciones especiales muchísimo mejores de lo que terminaron siendo y si lo hacen aquí en modern warfare 3 pues claramente no tendremos un modo super disruptivo que como digo marque un antes y un después pero sí que tendremos un par de horas de entretención lo cual no sobra en un juego como call of duty tenemos que hablar obligatoriamente también sobre warzone que es probablemente el producto principal que tiene la saga ahora mismo y según las filtraciones tendremos un nuevo mapa para warzone 2.0 en la primera temporada lo más interesante sobre este mapa es que por ahora tiene por nombre las almas si amigos las almas buah este mapa tiene un potencial tremendo porque dejamos de lado almazra que si es un mapa que para mí tiene calidad pero el potencial que tiene las almas es brutal para que nos den un mapa muy colorido con muchísima personalidad o sea situado en méxico por dios en méxico ya lo he dicho muchas veces yo soy colombiano no mexicano pero por favor viva méxico carajo si call of duty hace mapas en latinoamérica creo que ganamos todo y más si es un mapa con tanto potencial que como vimos las almas puede hacer algo tan interesante como no es recuperar de manera brutal la esencia de lo que fueron por ejemplo las favelas de brasil en modern warfare 2 pero le da todavía más identidad que porque o sea tiene son las calles mexicanas por dios siento que todos podemos ganar por este lado entonces me parece muy pero que muy bien que vayan a meter este mapa ojalá lo sepan explotar y en tema de armas no creo que tengan mucho problema para integrarlas al nuevo warzone porque serán algo continuistas en cuanto a lo que ya tenemos a lo mucho meterán una fmj o un mcr una que otra cosita así esta gente es experta en sacarse armas de donde no las hay no creo que desequilibre en el meta tampoco por lo que no creo que haya muchos dramas por ahí ahora bien en el tema de la movilidad creo que si vamos a tener una mayor discusión porque como lo vimos en el podcast hace unas semanas con rook este warzone no tiene la identidad de un call of duty tira más por el realismo tira por ser un juego un poco más táctico y menos arcade y eso no le viene nada bien a call of duty y creo que modern warfare 3 es la oportunidad de corregir eso mover un poco unos cuantos ajustes y ya estaría tendríamos otra vez una movilidad tipo modern warfare aunque hay que medirnos saben ya saben cómo es la comunidad nada les gusta si el juego es muy frenético mal si no es tan frenético mal así que por ese lado haga lo que haga el juego va a haber gente que se queje por lo que no seré yo quien critica a sledgehammer games que se supone que es la desarrolladora principal de estos modos por cualquier decisión que tomen por sea lo que sea a la gente no le va a gustar es triste mucho además pero es lo que tenemos en esta comunidad podrida y por último el modo más rompedor que nos trae este call of duty los zombies creo que desde siempre hemos soñado con que la saga modern warfare tenga sus propios zombies al estilo treyark y al parecer al fin lo vamos a ver materializado lo malo es que quizás no sea como queremos ya que según la información este modo zombie será algo así como un outbreak 2.0 recuerdan ese modo que teníamos en cold war pues así pero en modern warfare yo la verdad no sé qué pensar no lo tengo muy claro por un lado me hubiera gustado mucho que aprovecharan estos zombies para empezar a crear un nuevo universo tipo treyark ya el universo que todos amábamos y que vimos cómo se construyó en black ops ya no existe ya no está está bueno si está está en las últimas y apenas nos queda su remanente por lo que me encantaría ver el nacimiento de una nueva historia de una nueva marca quien modern warfare pero creo que también siento que los zombies no son parte de la identidad de modern warfare como que no pegan mucho pero para rematar tenemos que si modern warfare le quita los zombies a black ops pues black ops se queda sin aquello si sin aquel sello de identidad que hace que la saga sea única y repetible no sé me parece un movimiento arriesgado que no dudo que gozaremos que disfrutaremos al máximo pero me preocupan las repercusiones que esto puede tener a futuro y como lo vayan a manejar eso es lo que más pensativo me tiene ahora mismo sobre este modo zombies pero bueno amigos esa fue mi opinión les traje un poquito de información y toda mi especulación sobre este nuevo modern warfare ya varios me habían pedido que hablara así que eso es lo que pienso eso es lo que espero de este modern warfare de 2023 pero ahora es su turno amigos quiero que me dejen abajo en los comentarios todas sus opiniones expectativas especulaciones todo sobre este nuevo modern warfare 3 que le pidan al juego que quisieran ver déjenmelo saber todo amigos saben que siempre los leo y también recuerden que cada like comentario suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo si quieren apoyarme monetariamente siempre pueden hacerse miembros del canal pero si no aprecio mucho que sigan viendo los vídeos y sin más que decir muchas gracias y nos vemos la próxima adiós y